Bueno, realmente es un momento muy triste, muy triste, muy triste para el pueblo cubano y para todos los cubanos que están en el planeta, diría, con toda la certeza. Se fue el hombre que nos dio un camino, se fue el hombre que nos dio la educación, nos hizo hombres de bien, con toda la naturaleza del mundo, y bueno, realmente el legado que nos dejó es seguir desde nuestra trinchera, seguir defendiendo Cuba con toda la fuerza y con toda la energía y con todo el corazón que tenemos. Realmente merecido tributo, el líder más importante del siglo XX, sin temor a equivocarme, y bueno, nuestro líder. Una canción que hemos escuchado mucho, muy popular, Ale, me dice en Cuba, ¿a qué te inspira este momento, ver a toda esta gente aquí? Patriotismo, o sea, no puede ser diferente, esto es Cuba, realmente la respuesta que baja, la respuesta que es, con toda la fuerza y toda la verdad que vivimos, esto es Cuba, y realmente una vez más haber hecho esta canción es una bendición y reafirma, hoy, este día reafirma realmente muchas de las palabras que están escritas en este tema que se ha convertido en algo emblemático en este país. Realmente es un momento bien triste y bueno, para adelante, tenemos que seguir luchando. Adiós.